Cuando tengo un mega, no pienso en nada más. Parece un helado, pero es más, mucho más. Es como darse un cariño, con chocolate y crema. Para mí, es el premio del día. Yo busco un lugar tranquilo. Entre más lento lo como, más lo disfruto. Es que como mega, ninguno es mío, solo mío. Otro de Bressler, un mundo nuevo en helados. Gracias.